En Gójar, con la Virgen de las Nieves, lógicamente en las Gavias también con la Virgen de las Nieves y esas dos localidades que has dicho también son muy reconocidas por la devoción a sus titulares. En definitiva, Granada es provincia y la Semana Santa de Granada se extiende por todas partes. 168 municipios entregados a la Semana Santa, muchos de ellos los tenemos, muchos de esos vecinos, de los pueblos de la proximidad, del área metropolitana, vienen en estos días a compartir con todos los telespectadores con todos los granadinos, con todos nosotros a nuestras calles y ya les decíamos anteriormente que eran muy bien recibidos en Granada, que se sientan en su casa y que disfruten de estos días todos los que vienen a pasarlo en nuestra ciudad. Advertirles que dos hermandades no las vamos a tener en esta noche, la del señor de las Tres Caídas y la Virgen del Rosario, la hermandad marinera del Realejo y tampoco lo hará la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Personalísima la cruz de guía de la hermandad de las Penas. Pues sí, yo es que la verdad que lo decía al comienzo de esta participación mía en la transmisión del miércoles Santo Granadino, tengo un especial cariño a todo lo que supone la hermandad de las Penas porque me crié en la casa de hermandad, confrandemente hablando, si se puede utilizar ese palabra, acompañado de esa cruz de guía, de ese senato, de ese estandarte que estaba colocado, seguirá colocado en la casa de hermandad de la calle de los coches, que fue una de las primeras casas de hermandad que hubo en Granada y que es una de las señas de identidad de esta cofradía imperial, de la misma manera que lo fue aquella revista mítica Paciencia y Pena, dirigida por Eduardo García Román, que era un acontecimiento en las cuaremas granadinas realmente excepcional, competía con la revista oficial de la Semana Santa que en aquel entonces no era Golgota. Y con entonces había otro anteriormente que se llamaba Las Chías, también muy interesante. Te iba a decir que yo no sé, tengo la impresión, precisamente porque hablaba de Paciencia y Pena, se recuperó, se ha dejado de editar nuevamente, yo en la hermandad de las penas durante el año, en la calle ya la estamos viendo, durante el año la veo un poquito más tranquila de lo normal. Quizás no generen la misma fluidez de noticias que otras hermandades y quizás llevan una vida tranquila durante el año. Es cuestión de reactivarlo un poquito, hay que ponerse en la tarea. Sí, hombre, la verdad que es una cofradía realmente peculiar. Lo normal es que en una cofradía, bueno, pues se vayan sucediendo los hermanos mayores de una forma bien distinta a lo que pasa en esta hermandad de las penas. Yo he conocido... ...Javi Sierra en el interior de la catedral, que se conoce, que se sabe de la hermandad de los gitanos, si hay alguna noticia más, si se sabe, si van a desmontar los pasos, en fin, algo más que podamos aportar en el desarrollo de este cofrad de directo, Javi Sierra. Somos todo oídos a lo que nos tengas que contar desde ese entorno de la Plaza de las Pasiegas. Pero no nos llega tu señal, nos llega muy débil al fondo. Vamos a intentar tener el sonido dispuesto y abierto para que podamos tener información. Dentro de la catedral, ya saben, están los pasos y el cortejo de la hermandad de los gitanos, de la hermandad del Cristo del Consuelo, también en el interior, todo el cortejo de la cofradía universitaria. Y se aproxima al interior del Templo Metropolitano la Herma Jesús de la Paciencia y María Santísima de las Penas, hermandad que salió de San Matías. Es cierto, esto no puede servir para nada, pero es cierto que nos decían que en unos 15 minutos, nos habíamos alarmado, podría llover en Granada y ciertamente han pasado ya más de esos 15 minutos y no tenemos la lluvia, gracias a Dios. Son las circunstancias de la meteorología. Pues sí, la verdad que muchas veces ya estamos obsesionados con esto de los pronósticos y antes no pasaba esto, no vivimos tan pendientes de las nuevas tecnologías. Las hermandades salían a la calle y si llovía, pues se refugiaban rápidamente y tampoco pasaba nada. Así que, bueno. Sale la hermandad de los estudiantes, camino de su sede canónica, que insistimos está muy próxima, solamente entrar ya por la calle San Jerónimo y al media calle San Jerónimo tenemos la plaza de la universidad, con lo cual esta cofradía lo tenía pues realmente fácil para regresar a su sede canónica. Y prácticamente todas las del día, salvo la hermandad de los gitanos, todas están en un ámbito geográfico muy cercano. En fin, muchas veces si el tiempo manda, pues hay que ir un poquito más rápido. Y si en vez de dar siete pasos para adelante y tres para atrás, uno va todo para adelante, pues lo cierto es que uno puede completar la estación de penitencia y siempre es mejor hacerlo de esta manera que quedarse en su templo. Bueno, sabemos que de momento la hermandad del Consuelo se va a quedar en la catedral, de momento. Y también podemos advertirles que ha finalizado el recorrido de las tres hermandades que han salido del miércoles santo con cinco minutos de retraso por ganivés, con lo cual, tal y como están las cosas, es un logro, porque encajar los horarios y tan solo cinco minutos, recordamos que es un periodo muy corto, con lo cual muy bien por el miércoles santo. Sí, fíjate, antes de ver estos planos, estamos viendo el diputado de Cruz de Guía de la hermandad universitaria y al diputado mayor de gobierno, que se distinguía por el bastoncito típico que tiene la hermandad de las penas para este puesto, constantemente mirando el reloj. Yo creo que los fiscales de hora y los diputados mayores de gobierno ven el reloj ese día más que ningún otro día del año, porque viven obsesionados. Ese y la noche vieja. Seguramente. Son los dos días que más miraban el reloj. Pero la noche vieja, sobre todo, lo miran los responsables de montar el dispositivo de las campanadas en algún término municipal, cosa que me pasa a mí todos los años, que vives con la obsesión de que suenen las campanadas a la hora exacta. Exactamente. Pues aquí pasa algo parecido y hay que llegar a todos los sitios. De manera, ahora habría que decir que nos está escuchando Jaime Sánchez y Yescas perfectamente. Perfectamente, sí, porque Jaime Sánchez y Yescas es un confrade realmente especial. Nos mantiene por aquí informados. Hoy no hemos mandado ninguna nota y me tiene a mí preocupado. ¿Dónde estará Jaime, que me tiene a mí preocupado? Pues seguramente estará en algún rincón de Granada. Viendo a su hermandad. Viendo a su hermandad. Y lo veremos procesionar el próximo Viernes Santo, vestido de caballero del Santo Sepulcro, que lo hace de forma habitual y además con mucha responsabilidad y con toda la prestancia que Jaime Sánchez y Yescas hacen todas sus actividades. Ya sí tenemos a nuestro compañero Javier Sierra. ¿Más información desde la Plaza de las Pasiagas, Javi? Pues desde la Plaza de las Pasiagas lo que se está pulsando ahora mismo es que la hermandad de los gitanos, como dijimos en la conexión anterior, es que los pasos están arriados ya en la girola del templo, con la suspensión y los hermanos han ido evacuando la Santa Iglesia Catedral. Nos queda por saber cuándo será de huerta, cuándo serán regresadas las imágenes a la abadía del Sacromonte. La hermandad de los estudiantes va a continuar su recorrido por la calle San Jerónimo, es decir, va a continuar su recorrido habitual porque, como comentaba hace unos instantes, en el set que tenemos ubicado en la calle Ganybet, pues son hermandades que están cercanas y el riesgo de lluvia les pillaría cerca de su templo. Y nos queda, por tanto, conocer qué va a hacer definitivamente la hermandad de Paciencia y Pena que se encuentra ya entrando a la Santa Iglesia Catedral, pues a un paso totalmente normal y sin ninguna prisa, como es habitual, ya que todavía no ha hecho acto de presencia las amenazas de lluvias que teníamos y que nos están amenazando a través de todas las alarmas. Hemos recibido ahora del CECOP una instantánea de cómo se presenta en este momento la situación. La verdad es que Granada está limpia. Las nubes más próximas estarían bastante más bajas de la zona de Durcal hacia el sur, hacia la altura superior a 40 kilómetros, hacia Íllora, tampoco por la parte más occidental. Y el resto, pues las nubes más próximas se acercan casi a la zona de Sierra Nevada en ese entorno. O sea que Granada, en toda su área metropolitana, mucho más allá de Atarfe, más allá incluso de Durcal, está absolutamente limpio. Ha sido la amenaza de una... Hemos tenido un día de sol en toda Andalucía, ya ni siquiera en Granada solo. Es que en toda Andalucía no ha habido un día de sol radiante en ninguna de las ocho capitales. Ahí tenemos a la concejala, delegada de Presidencia, Turismo y Fiestas Mayores, Rocío Díaz, concejal, que es como a nuestra coordinadora le gusta puntualizar. En esa responsabilidad Rocío Díaz está además impertérrita. Estamos guapísimas y muy en lugar de la responsabilidad en la representación municipal que ostenta en este momento, junto con representantes del MADOC, que es también el antiguo gobierno militar, y por tanto el MADOC son hermanos mayores honorarios de esta cofradía de penitencia, que recordemos cada año nombra sus mayordomos sacramentales, y este año es el Real Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago, quien ostenta esa representación como mayordomos sacramentales de la Hermandad de Paciencia y Pena. A la que vamos a ver después regresar a su iglesia imperial de San Matías. Si es que no deciden suspender la estación de penitencia en la catedral. Decimos, no queremos con esto animar a nadie, tenemos la fotografía que nos manda el CECOV, y lo hemos comentado solamente para información general. Cortejo infantil, Hermandad de la Paciencia, que se encuentra ahora mismo detenida, en Marqués de Gerona sigue avanzando ese cuerpo de Nazareno con los niños, tramo infantil, hacia el interior de la catedral metropolitana. Y ahí va el párroco de San Matías acompañando a la Hermandad, haciendo la estación de penitencia. Y qué importante es la doble vertiente de que las hermandades sean responsables con lo que supone formar parte de la iglesia a través de la vinculación con el mundo de las cofradías, pero también es importante que los párrocos y los sacerdotes responsables de la dirección espiritual de las hermandades se vinculen, porque la única manera de llegar a una coordinación perfecta es el entenderse, el diálogo, el saber lo que sienten los hermanos de las cofradías, las necesidades que tienen, pero también recibir ese acercamiento por parte de los directores espirituales. Algo que antes era más complicado y que ahora afortunadamente se viene viendo con algo de más naturalidad de lo que hace años pasaba. Manuel Carrillo Benítez, que además hay que recordar y hay que pedirle a los granadinos que apoyen y que ayuden a la parroquia de San Matías, porque él mismo con la parroquia y la hermandad de las penas procede en esta fecha a la restauración de la iglesia de San Matías. Ya se hizo en las cubiertas de las capillas y de las naves centrales en épocas anteriores, incluso en la época de Manuel Carrillo hace unos meses se terminó la restauración de las cubiertas y ahora están ya interviniendo en el interior, en las capillas laterales y poco a poco la propia parroquia se hace cargo del abono de esa restauración. Precisamente yo he escrito este año en la revista que edita la cadena COPE sobre Semana Santa un artículo que hace referencia a esta importante misión que tienen las cofraguías y que ahora están poniendo muy en práctica. Este caso de la hermandad de las penas, un caso clarísimo de la hermandad de la Aurora en San Miguel Bajo y ese proyecto que anda circulando en los hermanos de la burriquilla en la iglesia de San Andrés. Si no fuera por las hermandades, pues gran parte de nuestro patrimonio histórico se habría ido deteriorando. Sin más, esta imagen de Pablo de Rojas, sensacional, de Jesús atado a la columna, se encuentra en este perfecto estado de restauración como consecuencia del cuidado que tiene la hermandad con su imagen titular y en muchos casos el Cristo de la misericordia del silencio, de la misma manera podríamos decir esto, o la Virgen de la Esperanza con la hermandad de la soledad, de perdón de la esperanza o la de la soledad de la iglesia también de Santa Ana. Qué importante es el cuidado de este legado importante del patrimonio histórico que las cofradías hacen de forma absolutamente generosa. Himno eucarístico que sale de los instrumentos y de las partituras de la agrupación de la estrella. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!¡Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! En Cofra de Directo buscamos reubicación de nuestras cámaras, buscamos los lugares de interés para que ustedes no se pierdan detalle. Es el momento de toda la organización que se lleva a cabo para que la Semana Santa de Granada pueda discurrir con normalidad. Al alcalde le gusta visitar a cada una de las hermandades, dar el aliento del primero de los granadinos para que desearles suerte y que sientan en esa visita el cariño de toda la corporación municipal y felicitarles por lo mejor que desarrollan y que van a poner en la calle como consecuencia de tantas horas de esfuerzo y de sacrificio. Seguimos acompañando a Jesús de la Paciencia cuando empieza su subida de la rampa hasta la puerta de la catedral. ¡Adiós! 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 ¡A ¡Vamos a pulgar esa trancera, eh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!